Esa madrugada, diferentes instituciones de socorro trabajaron contra reloj para poner a salvo la vida de muchas familias en Ciudad Delgado. En el lugar se realizaron evacuaciones preventivas. La tranquilidad y el sueño fueron interrumpidas a primeras horas de este viernes para muchas familias luego del colapso de una tubería de agua potable en Notificación Buenavista de Ciudad Delgado. El problema ha sido que la tubería principal de Andas se reventó y ha carcavado toda la calle aquí en todo el terreno de las dos casas. Socorristas de diferentes instituciones llegaron a la zona para atender la emergencia. Se supone que hay más casas y aún no se maneja el dato de personas que hay que evacuar aún. Y como medida de prevención evacuaron a más de 17 personas residentes de las casas afectadas. Como comando de salvamento hemos evacuado seis personas, dos en estado de gravedad. Esa noche evacuamos lo que fueron una familia, había cuatro personas en las que nosotros bajamos y pues ya las pusimos a salvo. El tiempo apremiaba por lo que las autoridades intentaron actuar lo más pronto posible y rescatar a las personas en situación más crítica. La evacuación fue toda una odisea. Al final, una de las personas rescatadas mostró alivio al sentirse en un lugar seguro. Ay, gracias a Dios. Feliz, contenta. Sí, pero que mis hijos también. Empleados de ANDA llegaron para reparar la infiltración en las tuberías dañadas. Con la llegada de los primeros rayos del sol, el panorama en el lugar se tornó aún más desolador. Los estragos eran más evidentes. Sin embargo, algunas familias habían regresado a sus viviendas de manera preventiva. Y espero pues que de verdaderamente ahora sí, como se llama, o sea, lleguen a que escarben toda la tierra para ver de que arreglen verdaderamente ese tubo madre. Ya no se puede continuar esta situación así, pues, o sea, nosotros queremos una solución verdadera. Fernando Argueta para Tele2.